Muy buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo de qué parte del mundo se encuentre. Mis amigos de Hemp Engineering, tenemos hoy a la señora Mónica Brommer. Ella es una pionera, arquitecto y de gran avanzada en el mundo del cañamo. Ha dedicado toda su vida a trabajar con este producto y un gran placer tenerte entre nosotros, Mónica. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Pues muy bien, Ramón, pues como ya has dicho, soy arquitecta y empecé con esto, con el proyecto final de arquitectura. Y ya estoy la mitad de mi vida dedicado a esta planta porque cuando empecé con ella ya no me separé porque descubrí que es una cosa revolucionaria de construir con cañamo. Es una ventaja para el medio ambiente, una ventaja para el habitante y mejor imposible. Pues más tarde también participé en la investigación y desarrollo de materiales en España y también en otros países del mundo. Aunque tengo origen alemán, pues me he movido en diferentes países porque por el propio interés de contribuir a nivel internacional en este tipo de construcción. Pues este evento LATAM creo que es una cosa muy importante para crear un puente de intercambio y un apoyo en la implementación de estas tecnologías en el mundo de Latinoamérica porque el origen de la tecnología de construir con cañamo era Francia y supongo que en Europa ya tenemos una gran ventaja respecto a otras partes del mundo en este tipo de construcción porque ya son 30 años que estamos construyendo con cañamo. Y en Sudamérica o en Latinoamérica he observado que muchas veces se está cultivando el cañamo para la obtención de semillas o cannabinoides mientras los desechos, el tallo, no está valorizado y esto, claro, no es de todo sostenible por eso necesitamos encontrar vías de aprovechar este desecho para, por ejemplo, la construcción. Lo que son los gobiernos, pues deberían de hacer un esfuerzo muy grande para la difusión de estas tecnologías porque en el mercado moderno la construcción todavía no es vinculada a procesos agrícolas. Los materiales agrícolas no se encuentran en los mercados de construcción y la sociedad necesita comprender los escenarios de conflicto actuales, el cambio climático, la contaminación, la generación de desechos, la pérdida de biodiversidad para cambiar el marco normativo y estimular un cambio de comportamiento. Y se necesita, pues, integrar nuevos sistemas en los estándares oficiales, en la normativa y la formación de profesionales y estudiantes en el sector de la bioconstrucción que todavía es bastante poco desarrollado respecto a la construcción tradicional que está practicándose actualmente. Para escucharte tus palabras, yo estoy seguro de que el aporte que vas a hacer a esta cumbre latinoamericana del Cañamo será de gran peso y dejarás una muy buena huella en esta cantidad de 25 oradores que vamos a tener de cada uno de los países de América Latina. Esto es muy interesante. Creo que es una cosa única. No sé si... Bueno, yo estuve un par de veces invitado a países centro y sudamericanos dando conferencias, etcétera, en Chile, en Colombia, en Costa Rica. Pero esto ya hace mucho tiempo y creo que ahora hay muchos más actores que se han apuntado al Cañamo y creo que va a ser un encuentro interesante de contrastar los diferentes usos del Cañamo y también los diferentes países. Es algo único, ¿no? Te cuento que tenemos ingenieros que tienen 24 años, recién graduados, hasta viejitos como yo. Vale, vale, vale. Va a ser algo muy prometedor para el futuro. Siempre es bueno unir un poco la juventud con aquellos que tienen más experiencia porque a todos nos falta algo, ¿no? Y todos podemos aprender a aportar algo para estimular este desarrollo tan necesario que en este momento en el cual se encuentra este mundo o su historia, ¿no? Porque es tremendo lo que está pasando últimamente y tenemos que hacer un contrapunto a todos estos... Hay que seguir brillando más, traer más energía y buscar el contrabalance de que lo que estamos conseguiendo es para construir un mundo mejor, como tú me enseñaste. Ojalá, ojalá, ojalá que nos queda la opción de hacer esto, sí. Así es. Muchas gracias, Mónica, por tu tiempo. A ti, igualmente. Qué fabuloso tenerte entre nosotros y mil gracias, amigas. Gracias, a ti igualmente. Amigos y amigas de Hemping Engineering a través del mundo. Hemos tenido una corta conversación con Mónica Brummer y la tendremos nosotros en esta cumbre el 20 de abril de este año. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, igualmente.